Música Si al bailar remonta vuelo casi sin mover los pies Si la baila silenciosa ella desea, ella desea Si con el pañuelo entera los ojos de quien la ve En el pecho se lo guarda, ella desea, ella desea Música Lanzando pinta la vida limpio, cielo vino en flores En su pollera a los changos que enamoró, que enamoró Que africurante es una armada del viento Que va bailando en el aire pero con la tierra adentro Música Si alguien con el bombo va querendo echarle ni a sus pies Ay no más o más se enciende, fuego a deser, fuego a deser Música Y si nadie la acompaña, por más riego haces volar Y la corda de su cuerpo la hace bailar, la hace bailar Música Levanta la pulma de un remolino de pasión Y en el brillo de sus ojos se esconde el sol Que africurante es una armada del viento Que va bailando en el aire pero con la tierra adentro Bueno, muy buenas noches Muchas gracias, buenas noches